Marco Iván Pérez, director deportivo de los Mineros de Zacatecas, enfatizó que llegar al equipo es una gran responsabilidad. Aceptó que hay grandes jugadores que dejarán todo en la cancha para lograr los objetivos. Muy tranquilo del recibimiento que me dio la gente, que me dio la directiva, desde el presidente, el licenciado Eduardo, el vicepresidente y sus hijos, el grupo de trabajo que ya estaba y que vamos conformando día a día. Estoy motivado y listo para que empiece el torneo. Como bien lo mencionas, es un halago de que hayan confiado en mí. Tengo trabajando poco en el área administrativa, pero he agarrado mucha experiencia con la gente mayor que me ha dado mucho aprendizaje. Y agradecerles también la confianza. Es una responsabilidad grande, pero estoy tranquilo y consciente con el grupo de trabajo que se armó. Vamos a hacer bien las cosas. El directivo de los Mineros, que participarán en la Liga de Expansión, reconoció que tienen una espinita clavada al no lograr el título en las campañas anteriores. Pero se la tratarán de sacar con buenas actuaciones, sobre todo con el campeonato. Sí, la espina la tenemos. Hablaba con el vicepresidente, el licenciado Eduardo, de que tenemos la espinita de no entregarle a la gente de Zacatecas el campeonato. Ahora es otra de las ideas, el mismo objetivo, diferente instancia. Así que vamos a hacer todo lo posible, vamos a ir paso a paso. Desafortunadamente estos dos años no va a haber ascenso, pero vamos a ir trabajando desde las fuerzas básicas. Vamos a acercar más a nuestra gente, que es la gente zacatecana, para poder sacar más gente, poder formarlos, el objetivo es ascender y también formar gente para poder mandarlos al extranjero. Deportivamente los veo muy bien, físicamente también planeamos pieza por pieza junto con Eddy. Sabíamos que era importante tener una buena comunicación. Es un grupo joven, joven que intentamos hacerlo también con los chavos que son sub-23 y con nuestra base de mayores. Los veo bien, ya vienen los partidos de preparación de nuestra misma liga. Jugamos los amistosos contra Primera División, que es una experiencia bárbara para los jóvenes en estadios de Primera División y eso los motiva, los motiva porque es el objetivo estar ahí. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.